Rehabilitan más calles en la cabecera municipal de Paraíso Paraíso, Tabasco, a 7 de mayo del 2017 Como parte del programa de bacheo permanente con concreto hidráulico en vialidades de la zona urbana Personal de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales trabajan la rehabilitación de tramos deteriorados en dos calles importantes que comunican al centro de la ciudad Estos trabajos consisten en la demolición del concreto en la superficie dañada Acarreó del material para la elaboración de la mezcla en el lugar donde se va a rehabilitar Colocación del concreto nuevo y de barreras para permitir el secado y finalmente el retiro de escombros El Subdirector de Servicios Municipales de la mencionada dependencia, ARC Manuel Jesús Araujo Rodríguez Detalló que los tramos rehabilitados recientemente son las calles 2 de Abril Entre Benito Juárez y Melchorro Campo Y Miguel Hidalgo entre Ignacio Ramírez y Leandro Valle También se llevaron a cabo acciones de colaboración con la Coordinación Estatal de Agua y Saneamiento SEAS para la reparación de fugas de agua y colocación de concreto en las calles Sebastián Lerdo de Tejada entre Ignacio Zaragoza y Hermenegilo Galeana Y 5 de Mayo entre Ignacio Zaragoza y Regino Hernández Destacó que el programa de bacheo inició prácticamente desde el arranque de la administración Que encabeza el doctor Bernardo Barrada Ruiz y continuará durante el resto de su gestión O hasta que las calles de la ciudad estén totalmente reparadas Mencionó que también se lleva a cabo un programa de rehabilitación de calles, caminos y carreteras De la zona rural con mezcla asfáltica Con lo cual se ha logrado reparar vialidades que durante muchos años estaban destrozadas Cabe señalar que durante el primer año del gobierno del doctor Barrada Se ejecutaron proyectos de bacheo con concreto hidráulico en 13 calles de la cabecera municipal En una superficie de 1.378.4 metros cuadrados Trabajos que se complementaron con la rehabilitación de rejillas en diversas vialidades Trabajos que se ejecutaron con la rehabilitación de rejillas en diversas vialidades Trabajos que se ejecutaron con la rehabilitación de rejillas en diversas vialidades